Hola a todos y a todas, aquí Giovanni Hidalgo. Hoy quiero compartir con ustedes una buena noticia. Mi reciente álbum, Jubilation, ya está disponible. Y Jubilation no es solamente un álbum. Es una recopilación, un engranaje, una dedicatoria a toda nuestra cultura. Y dedico este álbum a todos, especialmente a mis madres, a Selenia, a Luisa, a Julia, a mi papá, a Mañeñe, a mis abuelos, Nando, Adolfo, Cahuita, Junet, etc. Y también a mi padrino Elí Barreto. Y este álbum no hubiese sido posible hacerlo sin la colaboración del Instituto de Cultura. Carlos Ruiz, Suania, Colón, Rubén Amador, Javier Marcano, Nayaret, Castellanos, o sea, you name it. A todo el personal, todo, todo, todo el personal. También agradeciéndole pues a todo el estudio de Playback, a Ramón Martínez, Carlos Velázquez, etc, etc. En Nueva York, el estudio con Adam Pérez, a Marcio García, a Norbert Stachel, y Juanga Lacunza, esposa de Norbert, Karen, Phil Díaz, no, Phil Adams y Les Rogers. Y los músicos de Puerto Rico como José Ortiz, Giovanni Ortiz, Joseph Rivera, Emilio Méndez, Juan Aldaondo, Janis Maizonet. Un sin número, un personal espectacular, bien espectacular es la verdad. Humberto Ramírez, Reinaldo Jorge. Quiero que sepan que esto ha sido bien bonito, bien bello, yo le agradezco a todos ellos y para todo Puerto Rico, donde era mi sueño, que no tenía nada con ellos. Yo quería tener algo con el Instituto de Cultura, me dieron la oportunidad, me ayudaron y aquí está Jubilation para todos ustedes, de Puerto Rico para el planeta entero. Con mucho amor y respeto.